¡Hey que tal a todos! ¿Cómo están? Aquí Tech, seguimos con la casa de los 4 Bytes, en esta ocasión tenemos el número 6, que es para el 22 de mayo, y tienen que usar el gesto Jai en una tienda de helados en el desierto. La ubicación exacta es esta. La ubicación exacta es esta. No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda, o suscribirse al canal para más cosas de Patro Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto, chao. Chau. 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 Chau.